¡Ey! Brastor, hijo de Putin Max Noffe, Easy, Batioli, Claustrofobia, Récord Cuidado Que decirlo, que decirlo Bien, era imposible Esta carrera se llama Blaster, Claustrofobia Si, la he puesto yo para ti, Vargan Pues yo no tengo Claustrofobia ¿No? No, a ti no te gustan los sitios cerrados, ¿no Braster? Tu culo Mi culo si que está cerrado Por ahí no entran y vamos No pasa ni el pelo de una gamba Ni una bota de polvo No, no, una bota de polvo o la destroza Tiene unas compuertas Pero que haces subnormal No lo sé, no lo sé, ¿qué coño es esto? Bueno, 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 bueno Hasta luego, yo en muerto Me ha caído mi bote Escúchame, que lo tengo, que lo tengo, ¿eh? ¿Qué dices? El punto, sí, sí Cuidado que hay pirañas abajo, ¿eh? Eso parece Vale, aquí supongo que hay que pasar ¡Oh, Dios! ¡Eh, tu moto se lo ha pasado! ¡Se lo ha pasado tu moto, Braster! Sí ¿Qué? Me ha reiniciado porque se ha ahogado mi moto, tú Vaya Tu moto se lo ha pasado, ¿eh? Que lo sepas ¡Ay! ¿Mi moto se ha colado por ahí dentro? Sí, sí, que se ha colado Que la he visto yo colarse ¿Qué dices, tío? Lo que oyes Estoy ¡Ay! A mí no me ha abierto la compuerta bien ¡Clautrofóbico! Bueno, me choco lo de arriba, tío Tengo que ir más lento Me está gustando mucho meterla, ¿eh? La moto Mira, va Te hago la danza de los bongos Y te lo pago Sí, sí, ámbela, ámbela La danza de los bongos Ahí se escucha, se escucha la danza ¿Se escucha? Me cago en la vida Ahora me cago en el bordecito, tío Vamos, podemos entrar, ¿eh? Una más Tiene que subir Vale, sube Espero un momento La danza, la danza Danza de bongos La danza, vamos Joder, ahora me cago sin... Tío, ¿cuál es el... No tengo más bongos, tío ¿De dónde tengo que coger el punto, tío? Desde este, diría yo Vamos, sube No tengo más, Fargan Tranquilo No puedo hacerse la danza Lo tengo ¡No! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Braster? Vamos a ver ¿Qué haces ahí si el punto está más atrás? ¿Qué cojones hacías ahí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué coño haces ahí, Braster? Y dice Lo tengo Y dice ¡Bum! Menudo alcahuete ahí Espiándome ¿Qué haces ahí? Que te quites de la rampa esa Parece la sarcahueta de los pueblos, tú Parece la... Las viejas de los pueblos Que están ahí escuchando todo Pues ahí estaba, tú En la rampa de tú Olisqueando Me cago en la vida, tú Ay, que voy a llorar, tío Ay... Buena, buena Bien, Braster Bien, gracias por no estar aquí Hostia, 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 hostia Eh... ¿Qué cojones es esto, Braster? Eh... Hostia... Oh, no... Bueno, bueno A alguien se le ha ido de las manos un poquito esto, eh, Braster No te digo yo a ti que no Porque las primeras son fáciles Lo tengo ¿Y yo? ¡No! Dios, tío Pero ¿por qué no hay punto ahí en medio? Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Tiene? Me queda el último No, tío He ido demasiado rápido El último me queda, tío El último, el último, el último Por favor, consíguelo Fargan, por favor Confiamos en ti Fargan, todo el mundo confía en ti Todo el mundo está en el chat convulsionando Cuidado, espérate, Braster Un segundo Que te... Vale, vale, vale Intento hacer este El chat convulsionando Y va ahí ¡Lo tengo! ¡Woo! ¡Pum! ¡Saca la calaca! ¡Pum! Fargan Dime Te estoy viendo No te caigas Hay tiburones, ¿eh? ¿Lo tienes? Ya está ¡Aaah! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de Putin! ¡Hijo de Putin! Braster, que tú eres el rey de la... El dios de las ventosidades Esto lo tienes que hacer Súper rápido Claro Es que sabes lo que pasa Que esto Aquí en el túnel este Loctrofórico No hay viento Es verdad No... Vamos a... Ya me he puesto nerviosio Todo puede, Braster No te pongas ni nervioso, ¿eh? Tú puedes conseguirlo De hecho, hazlo Intenta hacerlo ¡Ay! Perfecto El tirón Si lo puedes hacer el tirón Hazlo Perfecto Ya está Sigue, sigue, sigue Ni pares Ya está Ya lo tienes ¡Qué buena! ¡Perfecto! ¡Qué buena, eh! Buenísima Muy buena Todo el tirón, tío Sí, sí Muy bien Venga, vamos, vamos Continuamos Siguiente prueba Estas son las pruebas de... De Hérculo A ver, de... Son cuatro puntos O sea, llevamos cuatro puntos Y son nueve, ¿eh? Sí Las pruebas de Hérculo ¿De Hérculo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, va! Que me he caído, tío Vale Las pruebas de Hérculo Las pruebas de Hérculo Cada... Cada punto es una prueba distinta Que tenemos que conseguir pasar Vale Vale, esta es bastante fácil, la verdad Esta prueba... Sí Bueno, no Para mí no ¿Sabes lo que me pasa? Que yo mi joystick, tío Lo tengo tan sensible Yo ya lo he pasado, ¿eh? De hacer gliding y todo eso Vale, la siguiente prueba Son un tubo con... Con circular héroe Con circulares Bien Me queda todo mucho más claro, Fargan Vale, Blaster, ¿eh? Tú puedes conseguirlo La siguiente, ¿dónde está? Un poco más para la derecha, ¿no? Vamos, Blaster, ¿eh? ¡Puta! No, no, Fargan, no No, estoy ayudándote simplemente No ¡Cuánto romen! ¡Hijo de tu madre! Sí, pues mira Tienes razón Tienes razón, Blaster Cuando tienes razón La tienes No me dispare nada El juego de la granada No te estoy disparando nada Pringao Te voy a meter presión Que sé que con presión puedes hacerlo ¡Hijo de puta! ¡Qué hostia me ha dado la cara, tú! ¡Hombre, no! ¿Lo tienes? Sí, sí, lo tengo Venga, vamos Siguiente prueba, Blaster Mira Esto se puede hacer Todo rápido Todo... No, no, no Te chocas contra el techo Míralo Pues eso Mejor lento, Blaster Hazme caso Confía que son las pruebas de Hérculo ¡Vamos! Perfecto, ya está Fácil, sencillo Para toda la familia Las pruebas, las pruebas, Fargan Siguiente prueba superada, Blaster Bueno Yo todavía ¡Eh, Blaster! ¡Eh, tu madre! Eso me pasa por mirar, tú Ay, por mirón Siguiente prueba Siguiente prueba A ver, ven aquí, ven Es que me tiene al agua Míralo, al agua directo A la aguita, tú A la aguita fresca A ver, ¿qué hay que hacer aquí? No me fío de nada Voy a ir rápido, pero vamos No me fío ¡Control de alcolemia! ¡Sople aquí! ¿Qué me ha dado? ¿Qué tal? Está muy fría el agua, eh No quiero volver otra vez Al agua, eh, por favor A ver, déjame que hace una Si antes lo digo ¿Qué has hecho? Espera, espera Para, para, para Déjame, déjame probar una cosa Bájate la moto A ver Y se marchó A su arco Le llamó Libertad Tu moto ha desaparecido ¡Mierda! Espera Iba a coger tu moto Ha desaparecido No ¿Y por qué ¿Por qué no te reiniste a ti? No sé No me mates Hijo de Putin Si tu moto es tuya Me cago en la vida, tío No vayas muy rápido, tío Lo mejor es no ir rápido Hostia, es que no Hostia, loco Que hay que cambiar ahí No, no, no No hay que ir rápido, tú No Vale, vamos Siguiente prueba, eh, Brastor La prueba de... De la velocidad Vale, es fácil Venga, podemos conseguirla Esta prueba es fácil Frácil Frácil, tú Es frácil, eh Ven un poquito más rápido Como el cuello de un ganso, tú Lo tengo Vale, siguiente prueba superada, Brastor Hay algo... Nada, nada Continúa y ya está Hasta luego, chao Adiós, Brastor Nos vemos Vale, esta parece fácil también Vale, vale Pero me mola, ¿sabes? Esto es... Es verdad Joder En verdad son pruebas que nos ponen En todos los putos retos parkour, eh Sí Estas pruebas molan Y luego, espérate Que vienen los ratones La ratonera Hostia, no La ratonera no Sí La ratonera van a ser jodidas, eh Fargan ¿Qué? Tú mismo ¿Te estoy esperando? Puedes morir, eh Pero si te estoy esperando encima ¿Tú crees que voy a morir, Brastor? Toma, mi moto es Toma Al agua Abraste Y por qué no te lanza No te lanza La... La granada Podrían morir, dice ¿Cuántas personas me han dicho eso a lo largo de mi vida? Yo Sobre todo cuando fui al médico a que miraran este gran pene Decía, pueden morir con eso Pueden morir Pueden matar a alguien Y dije, ¿qué? No No te preocupes ¿Qué? No Soy delicado Con mariposa Braster ratoneras Tenemos aquí Mira el braster ¿Dónde está? Claro ¿Dónde voy a estar, gilipollas? Si me has tirado No, apúntate quieto Te vas a meter una hostia Adiós, Fargan ¿Tú crees? ¡Ja, ja, ja! Justo lo que yo quería Pero mi moto me la has chabuzcado, es un normal Bueno Si no era a ti, era tu moto Coge la moto Coge la, me has que he risado He muerto por el puto gas, tío He muerto por el gas Salta para la nariz Es que me tira un pedo, Braster Los pedetes de Fargan, tú Me tira un buen pedete, la verdad Son olorosos Olorosos, sí, son olorosos 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 No, has dicho olorosos He dicho olorosos Has dicho olorosos que te he escuchado, Braster Olorosos No mierda, me he dado en el borde, tío Es que la ratonera no es lo mío Como eres una rata, tú estás acostumbrado Pero yo Ay Me cuesta mucho Chavo en todo que lo he hecho toda a perfección, tío Lo puedes creer Y me he caído en el puto final Uy, pues eso tiene que joder Vale Eso tiene que joder Escuchad, vamos 10 minutos ya, eh Vamos Llevamos 10 minutos, Braster, de carrera, eh De carrera Esto, si Ya veo la meta, eh Y este era un reto, ¿no? ¿No ponía que en 15 minutos? No lo sé No, no, no lo sé yo eso, eh Eso creo que te lo ha inventado Pues yo iba Llevo toda la carrera contando el tiempo, ¿sabes? Para ver si la podíamos controlar ¿En serio? Mira desde 15 minutos, eh Hombre, lo podíamos haber terminado antes Porque tú me has esperado Yo te he esperado Vale, vamos De hecho, te estoy esperando ahora mismo Vale Uy, te da en el aire, chaval Cuidado, cuidado No hace falta mucha carrerilla Ahí, buena Vale, ¿tú derecha y izquierda? ¿O de tu izquierda y derecha? Yo derecha, yo derecha Y izquierda Centro Estamos igual Creo que se puede hacer igual No se puede hacer de los dos lados, eh Pues sí Vale, lo tenemos Un tele Vale, cuidado La meta Hostias, cuidado, eh Uy, qué hijo de perro ¡Aaah! Hay que ir con velocidad ¿Y ese bolo gigante? Pues eso, eh ¡Adiós! ¡Uh! Tienes que rebotar en el bolo y caer recto No me jodas Sí Lo tengo Lo tengo ¿Lo tienes? Sí Vale, vale Dame un momentín Rebotar en el bolo y caer recto, Braster Ve centrado Hostia, tío, que va Tienes que ir centrado, eh, Braster Pero ha empinado la moto o algo Eh, sí, sí, claro Empinando, empinando Hostia mía, ¿dónde salgo, chaval? A ver, podría hacerle un NF Pero no lo voy a hacer Hay otra bola de bolos, eh No, hay dos Ah, ya está, ya lo tienes Hay otra bola de bolos, eh ¿Cómo que hay otra bola de bolos? Sí, ahí No me jodas, ¿eh? ¿Qué pasarse las dos? Ahora yo podría hacer CNF Ya, ya hace un huevo Te lo voy a haber hecho Voy, eh Va Vamos Empina Hostia Hostia, me ha llevado la bola enterita Para casa, eh Sabes lo peor de todo Que ahora tengo que hacer dos bolas Sí Cierto No te preocupes Yo te esperaré Yo te esperaré Tienes que caer muy recto, eh Está chungo, eh Está muy chungo, tío Creo que la primera la tengo Vale, voy a por la segunda Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí lo tiene Se ha torcido Se ha torcido en la segunda, tío Joder, es que aquí depende mucho de... Es que la bola de bolos La bola de bolos Está un poquito más torcida A la tu derecha En la segunda La segunda bola de bolos Está un poquito más a la derecha Que... Que el centro ¿Me entiendes? Sí Vamos Se ha torcido esta bola, tío Se ha torcido esta bola de bolos Escucha, y si lo paso... No, no Madre mía, tú Cómo suena la bola, eh Parece que estoy en Jumanji, tío Los tambores de Jumanji, tú Vale, vale Le he puesto en medio, Fargan Le he puesto en medio Ahora es cuando salen los rinocerontes, tú De la película de Jumanji ¡Pero tío! Hay que dejar que se coloque, creo Espérate Cuando dejes de escuchar los tambores Es cuando hay que tirar Le he puesto en medio Ah, pero esta está muy mal colocada, tío La primera, ahora Le he puesto en medio, medio, medio La segunda, eh Vale ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! En el borde, tío En el borde Vamos, Fargan, vamos Tú puedes, tío Esta está muy mal colocada, tío Se ha descolocado por completo ¿Buena? No, no llego, tío Del salto Tío, con lo bien que me lo he pasado antes, tío No lo entiendo A ver, ahora prueba ¿Buena? No Ay, tío Le falta un poco ahí Creo que la clave ya sé cuál es Creo que es haciendo caballitos desde aquí Me cago en la vida, tío ¿Qué coño? A ver, espera Voy a intentar ayudarte La tengo Ahí Vale Vale Este está justo en medio, eh ¡Vamos! ¡Sí! 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 Vamos, vamos A la meta Vamos, vamos, vamos 15 minutos Me he metido en la meta 15 minutos, 20 segundos 4, 2, 1 No sé si era el reto de los 15 minutos Pero si lo era Lo hemos conseguido, Braster Más o menos Lo hemos conseguido, eh Lo hemos conseguido Así que bueno Está bastante bien, bastante La claustrofobia era porque estábamos encerrados entre dos paredes ¿Sabes? Sí Oye, pero me ha molado el reto este, eh Me ha molado Ha estado muy guapo A ver el tiempo, a ver el tiempo ¡Hostia! Mira qué tiempo, Vargan Hiper justo, eh Si, claro Si me han metido la moto por el culo, cabrón No, más justo De hecho te cabe Pues nada Pues nada, nos vemos en la siguiente carrera ¡Adiós!